El corregimiento Llanos de Cuivá tuvo la visita de la Secretaría de Salud y Bienestar Social con el programa Más Familias en Acción. Con una masiva asistencia por parte de las más de 160 madres beneficiarias, se actualizaron temas de alto interés, que redunda en una excelente organización y acompañamiento permanente de la Alcaldía de Yarumal con todo el corazón. Doctora María Eugenia Tabor da Carmona, directora local de Salud. De verdad que es gratificante uno llegar a las comunidades donde ellos se sienten contentos, están dispuestos. Y ese es el trabajo y ese es un resultado de un plan de desarrollo con todo el corazón. Esas son nuestras directrices que ha dado nuestro señor alcalde Miguel Ángel Peláez Senado. Que trabajemos de la mano con nuestras comunidades, que ayudemos a nuestras comunidades y que propusemos todos los espacios y momentos para tenerlas actualizadas, decirles qué es el programa, cómo funciona y que tenemos unos grados de corresponsabilidad. Entonces ese es el trabajo que estamos realizando acá en el corregimiento de los Llanos de Cuivá, informándole a las madres unos pequeños cambios que vamos a tener y unas anomalías que se vienen presentando en la rendición, en lo que tiene que ver con los niños en el colegio cuando no van a estudiar y en el programa de crecimiento y desarrollo. Entonces estamos de la mano, de manera personalizada, dando esas directrices, dando esas charlitas para que todos entendamos la información y que es desde una alcaldía que se proporcionan todos estos espacios. Bueno, precisamente doctora, observamos aquí al llegar al corregimiento de los Llanos de Cuivá una empatía importante entre la comunidad, entre ustedes como Secretaría. Notamos que hay un diálogo, como una hermandad, como una sola familia constituida precisamente como Más Familias en Acción. Sí, Pedro, es verdad y no es solamente en el programa de Más Familias en Acción. Esa alegría la vemos con todos los programas. Desde la Secretaría de Salud manejamos 14 programas. Y uno venir acá al programa del adulto mayor, venir a la juventud, venir a trabajar con los niños, seguridad alimentaria en el colegio. Entonces esa es la alegría que el corregimiento recibe con beneplácito, que venga una alcaldía de Yarumán a traerle todas esas directrices, a informarles y a decirles cómo van esas tareas que estamos evaluando de las acciones de un cumplimiento de un plan de desarrollo. Más Familias en Acción. Es un programa de transferencias monetarias, condicionadas, que busca contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables, mediante un complemento al ingreso. Además, se obtienen beneficios no esperados gracias a los espacios de participación comunitarios y el papel activo que desempeña la mujer en el programa como receptora de las transferencias. Nancy Gómez, Enlace Municipal. Hoy nos encontramos desde el corregimiento Llanos de Cuivá, donde estamos haciendo un primer encuentro de bienestar con nuestras madres titulares del programa Más Familias en Acción. Esto gracias a la coordinación y a las acciones que viene adelantando nuestro alcalde, el señor Miguel Ángel Peláez Senao. El objetivo de los encuentros de bienestar es un espacio donde se comparte con todas nuestras madres titulares y se comparten temas en común. En el día de hoy, la temática es despejar algunas dudas sobre novedades, que es el proceso de quejas y reclamas, porque no me ha llegado el dinero, que es el proceso de verificación. Estos procesos se vienen adelantando en cada uno de nuestros veredas y corregimientos del municipio. Hoy acá en el corregimiento Llanos de Cuivá estamos representadas por 165 madres titulares, las cuales se benefician de este promedio. Si vamos a la parte económica, se representan más o menos 16 millones de pesos que estas madres reciben en promedio cada dos meses. También es agradecerle a la Secretaria de Salud, a la doctora María Eugenia Taborda Carmona, que nos acompaña en el día de hoy, también adelantando acciones a nivel de la Secretaría de Salud y aprovechando a este grupo de madres para darles información relacionada con todo lo que concierne a la Administración Municipal. Más Familias en Acción es el resultado del rediseño del programa Familias en Acción en 2011. Este proceso se llevó a cabo por tres razones. Primero, para potenciar los principales resultados que han mostrado las evaluaciones de impacto en términos de salud y educación en los niños beneficiarios. Dos, debido al cambio en el diagnóstico de pobreza. La pobreza viene disminuyendo consistentemente hace más de una década, pero las brechas regionales persisten y las diferencias urbano-rurales se han agudizado. Tres, por la creación del sector de inclusión social y el ajuste y evolución en las instituciones para la reducción de la pobreza. También, en 2011, el Congreso aprobó la Ley 1532, que consolida al programa como una política de Estado y lo convierte en un derecho para la población pobre y vulnerable. Hilda Ginette Arango, madre líder en Llanos de Cuivá. Mi nombre es Hilda Ginette Arango, soy la madre comunitaria de acá de Llanos de Cuivá. Tengo un grupo de 165 mamás. Le damos primero que todo el agradecimiento al enlace municipal, al señor alcalde, por su apoyo en este momento, a la doctora Nancy, por el desempeño que ha venido haciendo hasta el momento, que ha sido muy bueno y darle las gracias a ustedes por estar acá con nosotros en el día de hoy. El programa busca en particular contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso, incentivar la asistencia y permanencia escolar de los menores de 18 años, impulsar la atención de salud, particular la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo de los niños menores de 7 años, incentivar las prácticas de cuidado de los niños, mujeres, adolescentes y jóvenes en aspectos tales como la salud, lactancia materna, desarrollo infantil temprano y nutrición, contribuir a partir del conocimiento de la población beneficiaria del programa y del análisis de su comportamiento en cuanto al cumplimiento de compromisos, a la cualificación de la oferta en salud y educación. Nora Vázquez, beneficiaria. Mil gracias porque con este programa se ha beneficiado toda la comunidad, de hecho en este momento en Los Llanos hay varias familias de escasos recursos que hemos tenido la oportunidad de poder beneficiar a todos los niños, cancelar el restaurante, ayudarles con toda la parte escolar de los niños, entonces es algo excelente por parte de la alcaldía.